Mira, a 300, 400 metros de la orilla, Marquesa, la partimos medio. ¡Vamos! ¡Qué chupo más que abierto, hermano! ¡Va hasta el policía! ¡Mira para que te vean! ¡Míralo ahí! ¡Para que después no hay inventos! ¡Claro, los caravarios! ¡Nada, me gusta hacer! ¡Vamos! ¡Marquesa, la partimos! ¡Cirale, su hielo, tirale! ¡Un segundo voy a caer puertas ahí! ¡Quién es si tú ves la japa, no la japa! ¡Y ahora el puerto! ¡No, tréngale! ¡Va para acá! ¡Cáca, para acá! Mira, mira, mira el pango, mira. ¡Vámonos! ¡Acelera! ¡Tronco de lancha! Marquesa directo. ¡Vámonos! ¡No! ¡Me pilla, loco! Hay que correr porque si no, nos pescan. ¡Qué pila de barco es para allá! Mira, una pila de botes. Una pila de botes para allá, en los orillas. ¡Vámonos! Yo... Oye, tronco motor, papá. ¡Vámonos con cojones! ¡Vámonos con cojones! ¡De pinga! Ponchi... Ponchi en Miami. Tronco motor, un fiber con 104 milímetros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con cojones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Vámonos con cojones! ¡ Sy Видograma! ¡Vámonos con cojones! ¡Tienes queitor! ¡Jarón Desar街, refused by! ¡Vámonos con cojonesШ! Eso es un beso Eso es un beso, gole, tío, gole Esto es un beso, gole, tío Eso es un beso, que amo No, ese no, ese no, porque ¡Tamago! ¡Ay, qué piste, véste!